El camino de la gloria Marcha dedicada a todos los músicos que día a día hacen pagar por su pasión a la música, a la soledad de las esposas, hijas y madres que son privados de su presencia durante mucha hora por dedicar su tiempo en el bendito resto de las pentagramas para dejarlo en los sones que acompañe ante el Señor Jesucristo en la Semana Santa por todos esos músicos que noche tras noche ensayan en su alma para poner música a nuestra Semana Santa, pues sin ello esto no anda pentagramas de sones en la noche de primavera hacen de sus notas que den siempre a nuestra vera y marcándola en la historia poquito a poco todo músico se hace el camino de la gloria Música 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 Música